¡Castel! Todos me dicen el negro de Arona Negro pero cariñoso Todos me dicen el negro de Arona Negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona Picante pero sabroso Ay de mi Llorona Llorona de azul y celeste Ay de mi Llorona Llorona de azul y celeste Y aunque la vida me cueste Llorona Llorona no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste Llorona 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 del campo santo, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando.